Queremos decirle que estamos muy agradecidos de regresar al corazón de este país, que es esta ciudad. Y a estar con ustedes y a decirles que ustedes están bendecidos porque están centrados en el centro del corazón de México, que es la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. Es la misma visión de todos los corazones, que llegue el día donde no haya banderas, ni fronteras, ni carteras. Solamente que exista lo que existe en el cielo, compasión, luz, armonía. Esta canción se llama Haz Feliz a Alguien. Hazbodyолодити. Haz nadie fuerte. Haz nadie feliz. Haz nadie fuerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!